S.S.O.N.I. Amigos, video corto, video informativo, te diré cuánto te vas a estar gastando en el evento del día de hoy. Número 1 tenemos la oferta de recarga que sería la katana gamer nocturno por 500 diamantes y es que la verdad pues está simple, pues es por oferta de recarga. Número 2 tenemos la ruleta de Isagi que a mí la verdad me gustó más la ruleta de tokens anterior, el otro aspecto con el número 7 de la cara pues se parecen, son idénticos. Pero hermano, el emote es uno de los mejores, vean nada más, el emote especial, conciencia espacial de Isagi es una verdadera locura. Esperemos que a alguien le toque el emote aunque ya sabemos cómo es Garena en este tipo de eventos, así que pues bueno, les tengo buenas y malas noticias. Buenas para los que tienen diamantes y también malas porque piden muchos tokens. Aquí tenemos la skin principal, el emote y lo más barato, lo más económico que te vas a encontrar sería la pared glue. Recuerden muchachos que este es el aspecto con el número 11, básico en color azul, una vez que lo consigas, que bueno en esta ocasión me gusta más el anterior, una vez que los consigas tienes que pagar 300 diamantes para desbloquear el otro color que sería en color blanco y con la playera con el número 15. Aquí te muestro rápidamente tenemos la pared glue. Y bueno, precios, el token es muy similar al otro, solo que de otro color, son 200 tokens para conseguir el aspecto de Isagi. Que bueno, tomen en cuenta que los giros están en 10 por 125. Si de pura mala suerte en un giro de 10 solo te da de un token de un token en un token, entonces te darían 10 tokens por cada giro de 10. Si dividimos 200 entre 10, ocupamos 20 giros. Sí, pero 20 giros de 10. Eso nos da un total de 2500 diamantes solo por conseguir el aspecto. El emote como te pide, pues 100 tokens, lo mismo que el anterior, igual son 1250 diamantes solo por el emote. De lo demás pues ya es algo extra porque técnicamente este aspecto no te lo recomiendo que lo compres aquí. Y son 140 tokens, muy caro. Ese aspecto luego lo implementan en 250 diamantes en una tienda de descuentos. Así que repito, lo más básico, si das giros de 10 te van a dar de uno en uno en uno. Es lo más tradicional. Comparamos estos precios, que son los mismos tokens que el primer aspecto del traje y el emote. Entonces son mínimo sus 4000 diamantes para conseguir tanto el traje y el emote. Bueno, esto hablando de que te toque un token en cada giro. Pero pues corres la suerte de poder conseguir más de 10 tokens en un tiro de 10, pues qué mejor. Te ahorrarías diamantes, la verdad. O puede ser que consigas el aspecto o el emote antes de la cantidad de tokens que te piden. En otras regiones, pues bueno, mucha gente logró conseguir este aspecto a la mitad de precio. Más de la mitad, 600, 700 diamantes porque ahí daban tokens de 20 y no daban tokens de uno en uno. Vean ahí como pueden ver, daban de 20, de uno, de 20. Lamentablemente, pues esto es así muchachos. Este aspecto es algo costoso para nuestra región. Y si tienes el primer aspecto, pues bueno, este ya no tendría sentido. Al menos de que seas muy fan. Como repito, o sea, los dos son técnicamente lo mismo. Lo chido es el emote, es muy diferente. Pero recuerda que una vez que logres conseguir los 200 tokens que te piden en nuestra región. Recuerda, haces el intercambio y todavía tienes que pagar 300 diamantes para desbloquear lo que viene siendo el aspecto. Pero con su otro color. Así que pongan mucha atención muchachos. Esto ya está disponible en región Sudamérica. En unos minutitos para región norte. Y a las 11 de la noche para región Estados Unidos. Déjame saber si tú vas a girar este evento. Y nos vemos hasta la próxima. Que tengas un excelente día. Excelente noche. Dependiendo de qué hora si estés viendo el video. Bueno, tenemos un saludito especial para el Vago Clan. Un saludito para los puntuales. Para el Hugo. Para Alexa Bebé. Para Javier Ferre. Para Alexis4013. Para Alex Play. Para José López. ¿Cómo andas? Para La Bella FF. Para Misael847. Para el Jonathan. Para Noemi Palacios. ¿Cómo estás? Para el Shadow. Para lo que viene siendo... Dragon Ball B2. Para Luzmi. Para Jessy G. Para Annalita. Para Johnny Pacheco. Para Natalia Play. Para Tiffany. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.